Arracha León y buenas tardes, el cuarto de este martes, 1 de junio y fieles a nuestra cita sabéis que desde el club Susena vamos a fomentar mensualmente todo lo que es la actividad deportiva del club y las protagonistas porque estos espacios en directo desde Instagram son espacios con M, con M de mujer. Si en la primera cita tuvimos a Ana Guiriano como una de las protagonistas estrella, hoy nos visita Lucía Quintana. Lucía Quintana es la psicóloga del club, más dirigida estas temporadas al baloncesto de Sia y a ruedas pero con un trabajo inmenso y un bagaje que vais a conocer en los próximos minutos. Lucía, buenas tardes, Arracha León. Hola, buenas tardes Olga, ¿qué tal? Bueno, Vitoriana, nacida en el año 77, licenciada en Psicología en la Universidad de Salamanca, era por la rama clínica, con un bagaje espectacular, has estado con muchísimos deportistas, grupos de deportistas conocidos en la ciudad, pero claro, dentro de ese bagaje, dentro de esos inicios, aunque estudiaste por la rama clínica psicología, derivaste en psicología deportiva que es actualmente tu medio. ¿Por qué? ¿Por qué por ahí, Lucía? Bueno, yo, mi primera opción siempre fue estudiar psicología clínica, hacer toda la especialización por esa rama porque me parecía que era muy importante crear primero una base a partir de la que se pudiera trabajar en la psicología deportiva. En principio, cuando yo terminé la especialidad de clínica y la especialidad deportiva, todavía era muy pronto, estamos hablando de hace ya 20 años, y no se trabajaba, no había prácticamente equipos ni deportistas que contaran con un psicólogo deportivo. Entonces, pues tuve que trabajar en los inicios más en la parte clínica para ya después más, poderme dedicar un poco más a lo que realmente me gustaba desde que hice la carrera, que era la psicología deportiva y trabajar con deportistas y con equipos. Es un perfil que se ha ido incorporando a muchos estados técnicos, a muchos cuerpos técnicos, porque formáis parte del cuerpo técnico en esa labor que vosotros hacéis de entrenar la mente, ¿no? Se entrena mucho la táctica, se entrena mucho el físico, pero todos y cada uno de los deportistas con los que hablamos habitualmente, contemporáneos, ¿eh? Porque antaño eran otros medios, pero todos coinciden en que entrenar la mente es tan importante como entrenar el físico. Sí, es lo que comentas, ¿no? Has explicado muy bien los tres pilares fundamentales de cualquier práctica deportiva. Estaría la parte física, que antes la trabajaba el entrenador, y ahora ya hay profesionales específicos que trabajan esa preparación física. La parte técnico-táctica, que también es la específica del entrenador. Y luego la parte mental, que antes también la hacía el entrenador, pero ahora afortunadamente se ha incorporado en los cuerpos técnicos, en los staffs, una persona que tenga la capacidad y la formación para hacer ese trabajo específico que tiene que ver más con lo mental. Cualquiera de las tres patas son importantes, porque por un deportista, por muy preparado que esté físicamente, por muy bien que conozca la técnica, la táctica, por muy bueno que sea técnicamente, si el día de la competición mentalmente no está preparado para afrontarla, nunca va a hacer un desempeño perfecto de todo eso que ha entrenado física y tácticamente. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante la figura del profesional de la psicología deportiva y por eso, cada vez más, los equipos lo van incorporando en sus cuerpos técnicos. Ayer iremos caminando un poco lo que ha sido tu trayectoria, pero antes de nada, esto es un poco personal, pero si puedes tender a todos tus colegas de profesión, ¿el psicólogo nace o se hace? Es decir, mucha gente pensará, el psicólogo tiene que empatizar con todo, tiene que sentir como la persona que tiene enfrente o el grupo que tiene enfrente. ¿Cómo es un poco el perfil de una psicóloga o de un psicólogo? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que yo conozco que se dedican a la psicología son personas especialmente empáticas, que son capaces de conectar con la otra persona. Mucha gente te dice, no sé cómo vales para eso, yo no podría estar todo el tiempo aguantando o escuchando las penas de otras personas, pero es que no se trata de escuchar las penas de otras personas, sino de crear, o por lo menos es mi forma de trabajar, de crear un plan de trabajo con esas penas que esa persona te trae para que se conviertan en problemas a los que se les pueda encontrar una solución. No es tanto ese consejo de amigo como unas herramientas específicas que se trabajan con las personas para que las personas consigan los objetivos que se proponen. Y te inicias por ser un club emblemático en la ciudad de natación, en el Club Judimendi, ahí empieza un poco tu bagaje y tu camino, ¿no? Sí, el Club Natación Judimendi fue el primero que apostó. Yo fui a ellos un poco también porque los conocía, teníamos amistad anterior y les propuse empezar con esta idea de la psicología deportiva hace ya muchos años y ellos fueron los primeros que me abrieron las puertas y que vieron también que era interesante para sus deportistas. Y ahí están mis primeros pasos, les mando un beso porque tengo mucho cariño de aquella época, aunque después poco a poco he ido diversificando diferentes deportes y ya no solamente estoy en el Club Natación Judimendi, sino que el abanico se ha abierto mucho más. ¿Has trabajado con varios deportistas, jugadores del Basconia, con Iván Fernández, el atleta, diferentes especialidades? Yo no sé si cada especialidad requiere unas herramientas distintas o el ser humano es ser humano, o sea jugador de baloncesto, atleta o jugadora de baloncesto y silla de ruedas. Yo distingo bastante entre los deportistas de deporte individual y los deportistas de equipo porque sí que tienen unas características diferentes, sobre todo a la hora de enfrentar la competición, no tanto los entrenamientos, pero si la competición es diferente, si estás trabajando para romper una marca tú solo o si estás trabajando para ayudar a un equipo deportivo. Luego el deporte no depende tanto, o sea al final lo que trabajamos que puede ser establecimiento de objetivos, ansiedad pre-competición, eso sí que suele ser muy común en todos los deportes, pero hay que conocer, sí que es interesante cuando llega un deportista, una especialidad que yo he tenido deportistas de cosas muy distintas, sí que es importante conocer el deporte, saber si trabajas con una persona que tiene una temporada muy larga o una temporada muy corta o depende de las competiciones que tenga, hay que conocer el deporte pero luego las herramientas que se trabajan son prácticamente las mismas, dependiendo de que sea un deporte individual o un deporte colectivo. ¿El deporte de alto rendimiento equivale a éxitos o tiene que equivaler a priori en éxitos, en victorias, en títulos? Por empezar por ahí también y luego continuar, ¿eso desgasta mucho al deportista? El deporte de alto rendimiento es muy duro, yo tengo deportistas de todas las categorías, deportistas escolares, niños muy jovencitos y luego deportistas de alto rendimiento profesionales que se dedican a ello y realmente es un camino que desgasta mucho a todos los niveles y que desgasta mucho sobre todo a nivel mental. Cuando la persona, en este caso como me decías, el profesional que se dedica a esto, tiene que ser su medio de vida, ya no solamente estamos hablando del tema físico, ya estamos hablando también que tiene que tener una estructura, vamos a decir, a nivel mental para poder que esos éxitos o esos fracasos no le afecten tanto a nivel personal porque ya estamos hablando de que es una parte personal y otra parte profesional, entonces también se trabaja eso y también en el caso de los profesionales de alto rendimiento se trabaja la retirada deportiva porque no solamente ese es el camino, llega el día en el que te retiras y ahí se termina todo. De la misma manera que tienen que cuidar su cuerpo después, pues a lo mejor para no coger 20 kilos el día que terminan el alto rendimiento, también se trabaja la parte mental para ver cómo te encuentras cuando terminan los éxitos, cuando terminan las llamadas de teléfono de los periodistas, cuando termina todo eso. Entonces no solamente se trabaja para que ese desgaste no les queme durante la práctica deportiva, sino también después. Luego hablamos de ese momento de la retirada que hemos escuchado testimonios, algunos duros, muy duros, y hasta llegar al trabajo que está realizando en el Club Susena con los chicos y chicas del equipo Fundación Vital de Susena. Una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, ¿qué es más difícil gestionar el éxito o el fracaso? Porque también hay una línea muy delgada ahí. Las dos cosas son difíciles y las dos cosas hay que trabajarlas. Siempre hay que tener un plan B. Yo creo que todos trabajamos por el éxito. El objetivo de todo deportista, lógicamente, es conseguir un objetivo deportivo. En algunos casos puede ser un campeonato de España, un campeonato de Euskadi. En otros casos puede ser llegar a unas olimpiadas. Pero hay que trabajar también qué pasa cuando no conseguimos esos objetivos. Tenemos que encontrar ese plan B, ese objetivo más pequeño, que a lo mejor no tiene tanto que ver con rendimiento. No tiene por qué ser siempre el objetivo conseguir una medalla en un campeonato. Sino también tiene que haber objetivos más pequeños que pueden ser de disfrute, que pueden ser de forma física, que pueden ser muy variados y muy diferentes y que también tienen que llenarte. Porque si solamente nos dedicamos a preparar una competición y esa competición no sale como esperábamos, todo el camino no habrá merecido la pena. Sin embargo, si lo dividimos en otros objetivos, en objetivos que sí que se van a conseguir, como pueden ser eso, hacer amigos, tener una buena relación con mis compañeros de equipo, en ese caso vamos a hacer que el camino sea mucho más interesante. Ya sé que cada deportista es un mundo, pero ¿hay dos o tres situaciones, problemas, tipo con los que acuden a ti, Lucía? La mayoría, bueno, sí, la gran mayoría de los deportistas que acuden a mí suelen venir por ansiedad, porque cuando tienes que enfrentar una competición, por muy bien que hagas los entrenamientos, aparecen otras emociones y gestionarlas a veces es complicado. Y luego también por problemas de motivación. La gente que tiene trayectorias deportivas muy largas, llega un momento en esa trayectoria que las ganas decaen y a lo mejor si te están sosteniendo unos patrocinadores, esos patrocinadores no van a permitir que dejes de competir porque tus ganas decaen. Entonces, volver a recuperar la motivación en una trayectoria deportiva larga es otra de las demandas que se suelen tener en consulta. Y podrían ser a lo mejor las más llamativas, pero luego también existe mucha gente que simplemente viene no teniendo ningún problema y porque quiere conseguir un objetivo. Se ha planteado en una temporada llegar a un ascenso o una marca determinada y quiere trabajar la parte mental para que eso llegue con más facilidad. De la misma manera que pueden ir a un nutricionista y decir oye, cuídame un poco la alimentación o dime cómo tengo que comer para conseguir este objetivo, también acuden al psicólogo para decir, dime qué puedo hacer, cómo puedo trabajar, cómo puedo preparar mi mente mejor para llegar a ese objetivo, sea el que sea. Las lesiones, lo que marcan, ¿no? Para gestionar las lesiones, algunas de larga duración, algunas que ponen en peligro carreras deportivas, has tratado con deportistas con lesiones graves. ¿Cómo ha sido un poco ese bagaje, ese trabajo? La lesión es el mayor miedo del deportista y cuando llega nadie está preparado para afrontarla y además la lesión, aparte de la parte física, lo que conlleva a nivel físico, tiene un impacto brutal a nivel mental en el deportista. Por lo que dices, porque de repente todo su día a día, todos sus entrenamientos, toda esa planificación que se hace para afrontar la competición, todos los objetivos se caen. Entonces hay que volver a empezar de cero, empezar a trabajar desde la lesión, intentar, o por lo menos en lo que tiene que ver con lo mío, que no se caigan mentalmente e intentar en la medida de lo que se puede, a veces con técnicas de visualización, poder seguir de alguna forma entrenando. Aunque sea sin acercarte siquiera a la cancha, sin acercarte siquiera a la piscina o a la pista, pero seguir entrenando, no perder esa relación. Entonces es un trabajo muy bonito. Ya sé que a los lesionados no les va a gustar esto que digo, pero a mí me parece que mentalmente es un trabajo muy bonito porque cuando se llega a volver a recuperarte y no has perdido nada a nivel mental, ellos se sienten mucho más fuertes y pueden afrontar lo que les toca después, reintegrarse a veces en un grupo, en un equipo otra vez, y se reintegran de otra manera si han trabajado también la parte mental. Bueno, recordamos que vamos a estar hasta las nueve aproximadamente, que quienes tengan alguna pregunta, alguna cuestión que lanzarle a Lucía, que lo podéis hacer porque lo iremos contando aquí y Lucía está preparada y dispuesta para responder a cualquiera de vuestras dudas. Derivamos en la Fundación Vital Susenac, en Susenac, en el club. También como un reto personal para ti, en ese afán por seguir descubriendo, tenías muchas ganas de tratar el deporte adaptado. Bueno, yo llego al deporte adaptado de una manera totalmente accidental porque en los partidos en Arizna Barra pues un día voy a un partido y es un deporte que yo animo a todo el mundo a que se acerque a ver un partido de deporte adaptado, un partido de baloncesto en silla de ruedas porque yo pensaba, iba con una idea preconcebida de lo que era el deporte adaptado de, bueno, pues no tiene nada que ver con el deporte normalizado, va a ser un deporte aburrido, más lento, las sillas y cuando llegué allí me enamoré, me pareció. De verdad, lo que digo, animo a todo el mundo a verlo porque se cambia completamente el chip de la idea que uno tiene. Es un deporte rápido, es un deporte interesante, es un deporte que te engancha desde el minuto uno. Yo cuando llevaba allí 10 minutos ya me di cuenta que quería formar parte, quería estar abajo. Estaba en la grada y quería bajar. Entonces vine a Susana, les dije lo que yo hacía y que si no tenían alguien que hiciera lo mismo yo me quería quedar aquí. Y que si lo tenían, pues que me quedaba ayudar como fuera. Y desde Susana que me abrieron la puerta desde el minuto uno, la verdad es que estoy súper agradecida y empecé en el equipo de baloncesto en silla de ruedas y aquí sigo. Bueno, y este año además consiguiendo el objetivo no era fácil. Cada año y cada temporada esta liga sigue creciendo, es aún más competitiva, todos los equipos prácticamente son profesionales, son jugadores que se dedican exclusivamente a esto, que cobran por el desempeño de su trabajo. Pero las características particulares de Susana, de la Fundación Militar Susana, es que el grupo está conformado por chavales muy jóvenes, es la plantilla más joven de esta liga, jugadores que trabajan, que estudian y que compatibilizan toda esa vida personal y sacrifican por venir aquí a entrenar y aseguramos que los entrenamientos son duros, duros, intensos, muy competitivos como son ellos y se consigue el objetivo. Así, pasadas las semanas, parece que parecía fácil, pero ¿cómo se ha ido gestionando esto a lo largo de la temporada? Porque ha habido altos y bajos y además hemos de añadir que la pandemia y el COVID no ha ayudado tampoco demasiado. Ha sido una temporada muy dura, primero por lo que dices, porque es una liga muy desigual. Es una liga en la que hay equipos que se conforman de profesionales que cobran mucho dinero por estar ahí y sin embargo Susana no es así. Susana se nutre de canteras, nutre de gente de Vitoria, hace una labor en ese sentido buenísima porque no es un equipo creado con una billetera, sino que es un equipo creado con muchísima ilusión, con gente joven, con gente de aquí y con gente que vale un montón y que además es lo que dices, no solamente tiene el equipo, sino que tiene sus vidas aparte. Ha sido una temporada dura, te decía, porque al final la pandemia no nos ha permitido crear grupo y lo hemos tenido que crear prácticamente de la nada. No hemos podido salir, no hemos podido juntarnos en un vestuario, no hemos podido hacer una cena y quieras que no, eso al final pesa. Además ha sido una temporada dura porque los resultados, al estar en la parte media-baja de la tabla, no han acompañado de primeras y bueno, hemos sufrido un poquito por la permanencia, pero se ha conseguido el objetivo pues gracias a eso, al trabajo de estos chavales que pues que valen un rato. Hacer grupo, tratar a cada uno de los individuos que forman ese grupo, personas, jugadores, deportistas que además tienen una discapacidad, ¿eso añade dificultad para tu trabajo en Sia? Yo siempre digo que para mí son deportistas igual que cualquier otro y al final tienen las mismas características como deportistas que cualquier otro. Trabajamos la motivación, como te decía antes, como en otros deportistas, trabajamos la ansiedad pre-competición, trabajamos las mismas cosas, trabajamos la cohesión de grupo, al final es un grupo igual que cualquier otro. Pero sí que es verdad que ellos en sus vidas tienen otro tipo de mochila y siempre que esas mochilas llegan a la cancha pues también de alguna manera tenemos que trabajarlas y tenemos que tener en cuenta que cada individuo tiene su historia personal y es interesante también conocerla para saber cómo tratarles para que puedan dar su mejor versión luego en el equipo. Hablabas al principio de no dar soluciones sino de dar herramientas, ¿no? ¿Cómo es la metodología del trabajo nos centramos en Susana que es en la casa en la que estamos y desde donde hoy hablamos? ¿Cómo es esa metodología? ¿Cómo es tu trabajo en el día a día, en la semana a semana? Vale, yo a nivel grupal trabajo siempre a demanda del entrenador. El entrenador es el que dice veo el equipo un poco bajo o de cara a la permanencia, por ejemplo, a los partidos importantes que tuvimos contra las rozas vamos a intentar preparar un poco la parte mental. En ese caso sí que se puede preparar dinámica grupal en la que nos juntemos y podamos que sea un poco el trabajo de todos o escuchar las voces de todos y que se trabajen dinámicas más de grupo. Y luego también se trabaja de manera individual con cada uno de ellos. Cada uno tiene una historia diferente y hay que trabajar algo diferente. Hay quien necesita más, pues eso, a lo mejor a nivel de motivación porque a mitad de temporada pues desaparecen las ganas o los resultados no acompañan y caen un poco en ese sentido. Hay otras personas que por su situación personal, sin embargo, están muy motivadas pero a lo mejor tienen déficits técnicos que les impiden estar al 100% y podemos trabajar un poco también cómo mejorar por la parte mental para que trabajen también esa técnica sin decaer. El trabajo individual es muy interesante porque se hace la metodología, como tú me decías, primero se establecen los objetivos que ese deportista quiere y después se elabora un plan de trabajo con cada uno de ellos. ¿Qué puedes necesitar? Pues trabajar visualización, trabajar relajación, trabajar lo que sea. Se elabora un plan y luego se realizan X sesiones con cada uno de ellos. En el caso de Susena que lógicamente como en el caso de cualquier equipo es optativo, hay gente que ha trabajado mucho a nivel mental y hay gente que no lo ha necesitado tanto o no le ha interesado tanto y no lo ha hecho y lo que sí que creo es que todos los que han trabajado a nivel individual han conseguido mejorar esas cosas que querían mejorar. Hace unos días charlaba con alguno de los jugadores y reflexionábamos un poco sobre lo que realmente supone que Fundación Vital Susena permanezca una temporada más la cuarta consecutiva con la idiosincrasia del club, con una plantilla como repetimos hecha en la cantera, con este trabajo y esta filosofía que da sus frutos pero que tiene una historia detrás con mucho trabajo de muchas personas. Algunos me decían en ese afán por dar un paso más son chavales de 23, 24 años que esto ya no les vale que el año que viene hay que dar otro paso más y me decían es que hemos demostrado que somos capaces de competir contra equipos de la media tabla para abajo. Es verdad que en algunos partidos o algunos partidos no se han ido. Tú que has acompañado a los jugadores te voy a preguntar primero la parte mala bueno mala más difícil y luego la parte más grata. Les has acompañado a Gran Canaria, a Badajoz, a Madrid, a Bilbao. Estoy hablando en algunos casos de viajes larguísimos y todos tienen interiorizado la psicóloga la primera que van a perder. Claro, esto se puede decir abiertamente igual en el deporte profesional muy profesional esto no se habla pero vamos a ser francos se sabe que se va a perder es muy complicado competir frente al Mideva frente al Illunion frente al campeón de esta liga frente a la C Gran Canaria porque son equipazos ¿cómo se gestionan esos viajes desde el principio hasta el final? ¿cómo se mentaliza el jugador para que aún sabiendo que va a perder pueda estar en la pista concentrado intente dar lo mejor de sí mismo o de sí misma? Vamos a perder muchas veces sabemos que nos hemos hecho un viaje larguísimo y vamos a perder porque el equipo es infinitamente superior en todos los sentidos al nuestro pero siempre se trabaja no solamente desde mi posición como psicóloga sino también desde la posición del entrenador pero vamos a competir lo que no vamos a salir es con los brazos bajados y rendidos y esto que parece se dice y suena como a chiste sabemos que vamos a perder pero vamos a competir nos ha servido para plantar cara a grandísimos equipos como es el equipo de Málaga por ejemplo en el que nos ganaron pero nos ganaron después de la segunda prórroga es al final meter en la cabeza de las personas que si peleamos y realmente jugamos como sabemos podemos dar mucha batalla a lo mejor no podemos ganar al final pero podemos dar mucha batalla podemos hacerles sufrir mucho para ganarnos y yo creo que eso también ha mantenido alta la motivación del equipo para esos viajes que al final se hacen muy largos se hacen muy duros tenemos que tener en cuenta que son personas que si llegamos el domingo a la una de la mañana a Vitoria a las ocho de la mañana tienen que estar en sus trabajos o tienen que estar en la universidad es gente muy joven gente que está estudiando gente que tiene otras responsabilidades y ahí hemos ido a dar el callo y muchos partidos hemos competido muy bien pese a todas esas limitaciones de presupuesto de jugadores de lo que como quieras llamarlas pero se ha competido y yo creo que eso también mantiene alta la motivación del jugador el hecho de saber que aunque sea muy difícil no es imposible y esa lucecita esa pequeña brinda de esperanza ha hecho que hagamos grandísimos partidos en canchas muy muy complicadas de inicio has dicho hablando ya y centrándonos en Susena que para ti son deportistas y además muy preparado repito que el trabajo que se hace aquí es incluso en ningún momento hay una diferenciación es decir para ellos el elemento discapacidad resta está y está normalizado a ver la silla de ruedas igual porque al fin y al cabo todos cierto es que hay quien tiene más y hay quien tiene menos movilidad pero dentro de la cancha todos suman independientemente de que tengan o no tengan tengan más discapacidad o menos discapacidad entonces todos son importantes aquí la persona que a lo mejor tiene más discapacidad no aporta menos que una que tenga menos discapacidad entonces a mí me parece que eso es muy bonito a la hora de conformar un equipo no estamos hablando de este pobrecito es el que peor está bueno lo tenemos un poco para animar no, no, no ese que está peor es muy importante a lo mejor no tanto en ataque pero quizá en defensa no tanto para anotar pero para bloquear es un aunque existan esas diversidades funcionales o esas discapacidades todo el mundo aquí suma y todos suman mucho entonces no se trata tanto de ver qué discapacidad hay y cómo eso le afecta sino que esa persona independientemente de su discapacidad pueda dar su máximo nivel cuando está en la cancha muchas ocasiones Lucía cuando hay éxitos deportivos hablo de de deportes de equipo siempre se menciona no sé casi siempre se menciona lo mismo el grupo la piña ese grupo y esa y esa piña muchas veces hace ganar más partidos que la mejor o peor preparación deportiva es súper importante es súper importante cuántas veces se oye no es que ese equipo es como una familia y en las familias pasa yo Susana lo veo mucho en ese sentido un poco con ese espíritu familiar ese espíritu de muchos años juntos en todas las familias hay problemas pero ese espíritu familiar saca muchas cosas adelante y en este caso pasa igual cuanto más unidos están cuanto mejor relación tienen entre ellos mejor se pueden entender luego en la cancha mejores son las alianzas mejores son el ambiente eso por supuesto que gana partidos y también se nota cuando el equipo contrario no tiene ese feeling o no se entiende también entre ellos eso se siente se palpa desde fuera como no funcionan las cosas no fluyen de la misma manera por eso es importante y también se puede trabajar mucho surge mucho nace de las personalidades de cada uno de cómo se lleven de cómo nos entendamos pero mucho también se puede trabajar y se puede trabajar ahora nos escuchamos ahora sí ahora te oigo otra vez vale trasladando un poco lo que es la viña y el grupo trasladando un poco a lo que es la vida hay un patrón establecido de lo que es un grupo está el líder el tímido el que aporta en silencio todo eso se repite en grupos o el grupo para que funcione debe ser uniforme ¿cómo ves un poco esa estructura? a mí me parece que todos los grupos tienen estas personalidades que comentas y es interesante también que las tengan a mí me parece que en los equipos deportivos tiene que haber un líder una persona que sea líder a lo mejor más de juego otra persona que sea líder a lo mejor más personal y sea más el que arrastra el ambiente y todas son interesantes y es lo que te decía todas aportan también esa persona más tímida esa persona que es todo lo contrario y que anima y a lo mejor no tiene tantas cualidades deportivas pero es el rey de la fiesta y aporta un montón a nivel de animar a nivel de motivar a mí me parece que todas son importantes y sí que se pueden ver prácticamente luego está el que es muy trabajador y cumplen todos los entrenamientos aunque luego no hagan un gran rendimiento todas se pueden ver en la mayoría de los equipos y todas es interesante respetarlas identificarlas y poder trabajar las carencias que tengan pues ese que es muy líder pero a lo mejor se le va un poco se puede trabajar que ese liderazgo lo emplee para que el equipo esté mejor o esa persona que es más tímida se puede trabajar para que también sus compañeros intenten subirlo y que no sea la persona que siempre se hunde todo tiene una parte muy buena que se puede trabajar y todo suma se va a plantear Lucía se va a plantear este equipo la temporada que viene ya desde tu parte no sé si habéis tenido la oportunidad cada uno de ellos te ha expresado un poco ese deseo de seguir creciendo esa ambición no sé cómo ha sido un poco el final el final de bueno de una historia bonita afortunadamente esta campaña esta temporada bueno todos terminamos yo la primera cansados porque al final la temporada desgasta la temporada empieza muy pronto no sabíamos de inicio si se iba a poder jugar o no es que hemos estado en ese punto de ni siquiera saber si se iba a poder jugar luego hemos pasado también la época coronavirus que tuvimos algunos positivos y hubo que parar y es verdad que es una temporada que desgasta mucho y se termina cansado pero todo el mundo tiene ya ganas de empezar la siguiente además en el caso de Susana cambiamos de entrenador con lo cual se cambia mucho de proyectos aparece aire nuevo nuevas ilusiones nuevas ganas y yo creo que esta temporada es muy ilusionante en ese sentido yo desde luego estoy deseando que empecemos ya para poder empezar a trabajar no tanto a lo mejor de objetivo deportivo de si hemos conseguido la posición 10 o la permanencia de que el año que viene sea la 8 a mí eso no me interesa tanto lo que sí que me interesa son objetivos de otro estilo pues que el equipo a final de temporada todos los integrantes tengan esa buena sensación y quieran seguir el año siguiente por ejemplo que las personas que tienen un rendimiento X el año que viene empiecen con un rendimiento X más algo que todo el mundo cumpla esos objetivos que se pone que en septiembre cuando nos contamos y vemos que queremos conseguir de cara a la temporada que viene que todo el mundo haya conseguido alguno de esos objetivos porque eso es lo que te genera buena sensación el echar la vista atrás y ver que pese a que ha sido duro y que el camino no es nada fácil pues se han conseguido las pequeñas cosas que cada uno quería gracias 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 gracias